¿Qué son los análisis clínicos de rutina? Bien, aquí se llevan a cabo los análisis básicos, análisis clínicos de rutina, que consistirían en citometrías hemáticas, química sanguínea, pruebas de lípidos, pruebas hepáticas, exámenes en orina, exámenes en excremento para estudios coprológicos. También se hacen algunos estudios bacteriológicos. En este laboratorio puede acudir nuestra querida comunidad universitaria. Es principalmente dedicado a nuestra comunidad, pero también pueden venir amigos, familiares de toda nuestra comunidad universitaria. Este laboratorio tiene una doble finalidad. Atender las necesidades de nuestra comunidad universitaria, pero por otro lado, los chicos, los estudiantes de la carrera de químico, farmacéutico, biólogo, ellos aquí vienen a hacer su servicio social, algunos hacen sus prácticas profesionales. Y a lo largo de un año se enseñan a llevar a cabo las pruebas de laboratorio, pero sobre todo a interpretar y sobre todo el sentido de responsabilidad que implica un resultado de laboratorio, toda la trascendencia que lleva. Químico, farmacéutico, biólogo específicamente, algunas prácticas de laboratorio también de algunas asignaturas se llevan a cabo aquí en horarios fuera del horario laboral, para que ellos puedan también practicar con situaciones más reales, ¿sabes? Este laboratorio los recibe con mucho cariño. Está dedicado a nuestra comunidad a darles una especial atención. Y los esperamos con todo gusto. Ahorita está también la nueva facultad de que trabajamos, apoyamos a la Facultad de Medicina en el aspecto de que los pacientes que atienden en la unidad de pacientes en estudio vienen también ahora con nosotros. Eso nos da mucho gusto porque los chicos están viviendo, haciendo diagnósticos también de pacientes que pudieran ya presentar alguna enfermedad. Bien, bueno, pueden consultar en cualquier momento, pueden llamarnos aquí a la extensión 52-651 para pedir alguna cotización de sus estudios. Y aquí con todo gusto les hacemos la cotización de las pruebas que se van a ir a realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!